Traes el amor que yo soñé, eres la ansiedad que adiviné Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más tierna ilusión Traes la ansiedad que adiviné, traes la ilusión que yo porqué Y eres hoy mujer lo que más quiero, porque eres el lucero de mi amanecer Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos En cosas del amor, no me preguntes nunca como empecé a quererte Y déjame amor mío, amarte solo a ti Las cosas que vivimos son un sueño olvidado, cualquier enamorado, amarte solo a ti Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte y déjame amor mío, amarte solo a ti Las cosas que vivimos son un sueño olvidado, cualquier enamorado, amarte solo a ti No me preguntes nunca como empecé a quererte y déjame amor mío, amarte solo a ti